Me bauticé en el año 2002, o sea, llegué a este país en el año 2000, yo no era miembro de la iglesia, vine a este país como todo inmigrante, buscando fortuna, como así podemos decir. Sin embargo, es que me iba a imaginar que la mayor fortuna que me iba a encontrar era el Señor Jesucristo. En el building donde yo vivía, vivía una pareja muy especial que era miembro de esta iglesia, que era la familia Gouvelló. Y ese matrimonio, Pepe, que ya hoy no está con nosotros, y su esposa Clave, y su hijo Felino, y su hija Madre, ellos me adoptaron en su familia. Yo vi en esa familia algo muy diferente de lo que yo estaba acostumbrada a ver. Ellos me invitaron a una casa culto que tenían en su casa, y me invitaron aquí a la iglesia de los peregrinos. Y para mí la vida cambió en ese momento. A los hermanos siempre cariñosos, siempre me recibían con un amor, un cariño, y eso me hizo quedarme. Creo que desde que llegué a los peregrinos, ha sido una iglesia bendecida, siempre lo es, y porque es capaz de transformar vidas. Cuando entras no te sientes solo, sientes que tienes una familia. Mi nombre es Jodaly González, soy miembro de la Iglesia de los Peregrinos por 15 años, en cual estoy muy feliz de ser miembro de la Iglesia de los Peregrinos, y le deseo un feliz 35 aniversario.